Vamos a seguir revisando otras informaciones, son las 7 de la mañana con 41 minutos porque ayer comenzó el juicio por la muerte de la chilena Margarita Bascuñán que fue asesinada hace dos años, lamentablemente en Córdoba, Argentina. Su marido es el único acusado, arriesga cadena perpetua y durante la jornada de ayer ya declaró el hijo de Margarita. Camilo Zavala está con nosotros desde Córdoba para contarnos todos los detalles de lo que se ha vivido en esta primera jornada de juicio. Camilo, buenos días. Hola Camilo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, quedan poquitos minutos ya para que comience este segundo día del juicio en contra de Fabián Romero. Quería agregar algo sumado a esta presentación, Karina, porque ayer también dio su testimonio el imputado, pero el tribunal no nos dejó grabar eso, si pudimos entrar nosotros, eso sí, a escuchar qué es lo que decía. Llama muchísimo la atención. Él sigue diciendo que es inocente, sigue con su misma versión de siempre. Él dice, encontró a la chilena Margarita Bascuñán en la localidad de Salsipuedes, en la casa que vivían justo en el baño tendida en el piso, con una lesión en su rostro y también con vómitos. Y con ese cuadro él la toma con sus brazos, de acuerdo a su testimonio, y la lleva hasta el hospital central de la provincia de Córdoba, capital. Sin embargo, para la fiscal que está a cargo de este procedimiento, Laura Batistelli, quien es implacable, dice, y ella, según su investigación también, eso es totalmente inverosímil. Ella dice que, básicamente, de acuerdo a los informes médicos, este hombre la agredió con total violencia ese día domingo de abril, donde luego, dos días después, ella, sabemos cómo es esta historia, muere en el hospital central de Córdoba. ¿Qué otras pruebas se pueden presentar? El siguiente audio que vamos a escuchar a continuación. ¿De qué trata? Aquí Margarita comienza a decirle a su familia que algo ya sospechaba sobre este sujeto. Pasemos a revisar de inmediato. Yo quiero que sepa que hay algo muy importante que ahora entiendo por qué Fabián tiene ese rechazo contra las personas que en este caso lo tratan como una mamá que lo cuidaba, que lo atendía. Y, bueno, principalmente me hace admirar a Don Roque, lo que supe por parte de Beatriz. A ver, Camilo, si nos puedes aclarar un poquito bien lo que dice este audio. Al final del audio no entendí muy bien lo que decía, pero entiendo que, como nos contabas, esto fue usado como medio de prueba ayer para justamente inculpar al presunto asesino. ¿A qué se refería particularmente ahí Margarita en este audio? Margarita envió, pero muchísimos, muchísimos mensajes vía audio por WhatsApp a su familia y también a su cuñada. Es decir, a la hermana del imputado, donde ella le comentó en varias oportunidades a su familia también que ella era víctima de violencia. Este es uno de los primeros audios, supuestamente, donde ella empieza a relatar que algo empieza a sospechar sobre este sujeto, de acuerdo también a su personalidad. Hay otra cosa también, Roberto Carina, que les quiero señalar. Hay unas cartas de puño y letras que tienen que ser también mostradas acá en el tribunal, en estos días de juicio, donde ella asegura que también era víctima de agresiones por parte de Fabián Romero. Así que los próximos días serán clave. También durante esta jornada, que esperamos que a eso de las 9.30, hora local, 8.30, hora chilena, comience esta segunda jornada donde se van a presentar distintas pruebas, testimonios. Ayer, como lo decíamos, habló este hombre, estuvo frente al estrado del juez aproximadamente unos 45 minutos, todo también viéndolo su abogado defensor, donde él decía que era inocente y que él está muy mal por toda esta situación que está viviendo. Porque también, otro dato muy, muy relevante, ha sido víctima, Romero, de muchas agresiones desde la cárcel. ¿Qué se espera para estos días y qué es lo que dice la fiscal y también el abogado defensor? Pasemos a escuchar a continuación. Y desde el lado científico, la prueba más importante es la que surge de los golpes registrados, tanto en la audiencia y en la concordancia con la presencia de esos golpes al ingreso del hospital de urgencia. Ustedes van a ver que la única versión no es que la colocó en el baño. Por eso es importante el juicio, para dar cuenta de cómo, cuándo y de qué manera el imputado Romero va cabalgando sobre los dichos de la prueba con el correr de las horas. ¿Hay contradicciones? Sí, señora, hay contradicciones. Espero que el tribunal responda a lo solicitado por esta fiscalía y a la expectativa del fiscal del caso, que es la prisión por el perdón. Voy a pedir que sea condenado por el homicidio de Margarita con doble agravante, por el vínculo y por mediar violencia de género. Hay distintas versiones médicas. Hay el informe que ha hecho uno de los más prestigiosos forenses que ha tenido Córdoba, que hoy ya está jubilado y que fue contratado por la defensa para que analice la situación. Dice que entre una de las posibilidades, no descarta la posibilidad que dio la autopsia inicialmente de que hubiera sido su derrame cerebral, la hemorragia cerebral que tenía, que haya sido producto de los golpes. Pero tampoco descarta que ello haya sido producto del COVID que estaba padeciendo Margarita Vascoñán Sánchez y que luego de haberse desmayado haya caído y se haya golpeado al caer y se haya producido las lesiones en la frente y en la barbilla que da cuenta la autopsia. ¿Se declara inocente su representado? Totalmente inocente, pide justicia. Claro, el representado ahí del abogado se declara inocente, incluso hace alusión a un examen donde decían ella tenía COVID, se puede haber desmayado, caído, golpeado. Bueno, es el argumento de la defensa. Pero tú nos contabas recién, Camilo, que él tuvo la oportunidad de hablar ante el tribunal. ¿Se le hicieron preguntas? ¿Pudo decir algo? ¿Qué fue lo que respondió o cuál era la versión que mantenía él frente a los jueces? No se le hizo ninguna pregunta. Él solo tenía que estar frente al estrado del juez dando su testimonio. Él contó su historia, contó también cómo han sido todos estos días o más bien meses que ha pasado en prisión preventiva y que lo ha pasado muy mal. Ahora está aislado del resto de la población penitenciaria por las agresiones que ha sufrido porque es de conocimiento público acá en Córdoba, bueno, también en Chile, por supuesto, este delito que supuestamente él cometió, este homicidio en contra de la ciudadana chilena Margarita Bascuñán. Seguimos acá muy pendientes porque pronto ya va a empezar esta segunda jornada de este juicio acá en los tribunales de Córdoba. Perfecto, Camilo. Muchas gracias y vamos a estar en contacto contigo para ir actualizando todo lo nuevo que se sepa en el tribunal, ¿no es cierto?, durante esta segunda jornada. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Camilo. Que estés bien. Accidente fatal en Colina. Tomamos contacto de inmediato con Jan Muñoz. Jan, tú nos cuentas. Sí, bueno, les hablamos en un instante de este atropello en el sector de Camino de los Chéveres que también involucra la comuna de Lampa y ahora un lamentable accidente en la misma comuna. Esto en calle Cacique Collins. Estamos hablando de un accidente frontal entre dos vehículos. Están viendo las imágenes, los daños, la verdad es que son impactantes de ambos vehículos donde fallecen dos personas, dos hombres, uno de nacionalidad chilena y otra haitiana. Hasta el momento se desconocen cuáles podrían ser las causas de este accidente, pero la verdad es que la alta energía que finalmente se produjo al chocar ambos vehículos a amplia velocidad deja al menos uno de estos vehículos con un daño bastante grave. Lo que sabemos de momento es que iba tan solo un ocupante en cada vehículo, es decir, el conductor. Ya ambos conductores fallecen acá en el mismo lugar. Llegó personal de bomberos a realizar todo el trabajo de rescate, poder también darle sobrevida a los conductores, pero la verdad es que las lesiones eran de tal consideración que lamentablemente fallecieron acá en el mismo lugar. Carabineros mantiene cercado este punto. Ya bomberos terminó su trabajo de extracción de estos cuerpos que se vieron en algún instante también atrapados por la misma estructura de estos automóviles. Y se está a la espera de que ya llegue personal de la sección de investigación de accidentes del tránsito en un accidente fatal. Lamentablemente, ya lo decíamos, son dos conductores que pierden la vida tras colisionar de frente en una ruta que son de tan solo una vía en cada dirección. Finalmente, uno de estos vehículos habría sobrepasado el eje central y de esta forma siendo alcanzados. En este lugar, chicos, es una curva. Probablemente uno de estos vehículos se aproxima más y hace la otra vía y de esta forma es que se genera este accidente. Hay que investigar también si es que esto se genera por si alguno de estos dos vehículos habría generado alguna maniobra de adelanto a otro vehículo y quizás de esta forma se había generado este lamentable siniestro hasta el momento. Esas son las dudas que se tienen que consultar. No existen cámaras de seguridad en este sector, así que todas las pericias se van a efectuar de manera científica para poder esclarecer la dinámica de este accidente acá en la Comuna de Lampa. Bien.